Música Bueno, acá lo tenemos al doctor. ¿Cómo anda doctor? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Bueno, recién saliendo de acá de la DDI. ¿Puedo hablar con Elegante? Sí, sí, está ansioso a la espera de los resultados buenos que se van a ver en las próximas horas. Ajá, ¿próximas horas? ¿Quiere decir que ya en breve Elegante y Libertad, podemos decir? Digamos que hoy no, pero a partir de mañana estamos expectantes, sí. ¿La Libertad, qué sería? ¿Libertad común o va con tovillera, domiciliaria? No, no, en principio hablamos de una escarcelación, perdón, porque van a modificar la calificación legal, una calificación legal a todas luces irrisoria, con el resultado de los nuevos testigos, el juez de grado va a modificar y va a bajar la imputación. Fue fundamental entonces la declaración de los testigos, ¿no? Estos nuevos testigos. Declararon nueve testigos, los cuales no habían pasado antes, y bueno, ahora sí declararon y el juez puede tener un poco más claro lo que fue lo que pasó. Ajá, entonces quiere decir que en las próximas horas se va sin domiciliaria, sin tovillera. Se va excarcelado y, por supuesto, ligado al proceso. Vamos a terminar de desentrañar lo que pasó, entiendo, en un juicio oral o más adelante, pero claramente en una situación no normal porque está procesado, pero en la casa. Ah, pero no puede salir, digamos, con tovillera sería, ¿no? No, 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 puede hacer lo que quiera. Ah, bien. Si se va, seguramente tendrá que hacer shows o algo por el estilo, va a tener que pedir permiso al juzgado, el juzgado se lo va a dar porque no le va a privar la libertad del trabajo, pero no va a ningún problema. Bueno, contento, ¿no? Entonces, ¿cómo va todo? Usted y él, ¿no? Respectante, los dos. Recién estuve con él, está muy contento, está muy confiado en mi labor y en el avance de la causa. La última. ¿Es cierto que está así, como dicen, un poquito de peso, no? No, le hicieron un emoji en donde trataron de imitarlo, de hacer una broma, pero en absoluto. Está flaco y con muchas ganas. Bueno, doctor, muchas gracias, ¿no? Hasta luego.